El día de hoy estamos encerrados, totalmente esclavizados como Elsa Y tenemos que salir cada vez que hagamos un logro El mu... Esto se me agranda ¿Qué? El menos enfermo, el menos doble sentido Hola, hola, tengo que hacer... Oye, verdad, no sé si arreglé lo del chat, pero creo que... Según yo lo arreglé, pero ya no sé cómo ver eso Hola, YouTube, hola, YouTube, hola, YouTube Por cada logro se me agranda el mundito, gente, el mundito Así que vamos a hacer el primer logro, que es abrir un cofre O el inventario, ya no sé cuál es el cofre Como pueden ver, ahora ya puedo moverme por los alrededores Así que necesitamos otro logro Vamos a poner L Y el otro logro sería, por ejemplo, conseguir madera, ¿ok? Y luego craftear algunas cositas El problema es que la madera está un poquito lejos Y ahora, ¿qué hago? ¿Abajo habrá algo? No hay nada Gente Abajo habrá algo, ¿no? Se acabó el video Y ahora, ¿qué? Me hace una escaleta hacia abajo Tiene que haber algo, ¿no? No puede ser Acaba el video Puta madre Mano, despide el video nomás Esperen, gente, esperen, esperen Tiene que haber algo abajo Confío Ah, la verdad, esto se graba No, vamos de frente Se creen vivos Se creen que voy a caer Pero sé que acá Ay, tú ves piedra, güey Chao, YouTube Hasta que se despiden Corre, mano Corre, te buscan Si abajo ya no hay nadie ¿Qué es esto, güey? ¿Y la madera? ¿Y la madera? O sea, sí había, ¿eh? Sí había, de hecho ¿Y la madera? ¿Me quedo más abajo? ¿Qué altura estoy? ¿Altura 20? Ah, no, estoy de la altura 200 Ah, no, mami Tiene que ser más abajo, entonces ¿Qué es esto, güey? Ya Gente, solamente quería madera Puto, esto no sé qué es No sé si lo tengo que romper con la mano ¿Qué bloque es esto? Ah, es hierro Este es hierro Este es hierro Ok, no diferenciamos el hierro Bueno, me tengo hierro acá, gente El problemita El pequeño problemita Es que no puedo moverme De este 3x3 Porque literalmente Solo necesito Lo único que necesito es madera Y no me lo dan Todo esto era planeado ¿Qué mierda? Más cagado el mapa Más cagado el mapa Sospechoso, dice Sospechoso Sospechoso Aquí hizo este mapa, güey Yo no lo puse, gente Así es el mapa Está madre Ya, mano Te creí que no lo pusiste ¿En qué momento le puse? Y ahora Mano, hazte la de Stephen Hawking ¿Qué coincidencia, mano? Cojudo seré Gente, descargué el link Para que se descarguen Para que me crean Que este Ahí estamos Ahora sí Se debería agrandar Bueno, básicamente lo mismo Porque acá no puedo No puedo quitar todavía Lo de alrededor Así que tengo que hacer Otro logro más Vale ¿Qué vendría siendo? Ah, pues ¿cuál es el logro? Ah, tengo que hacer Una mesa de trabajo Una mesa de crafteo Y ya se agranda más Ahora puedo llegar A estas maderas de acá Vamos a sacar uno ¡Ojo que hay un cofre! Que convenientemente Estuvo ahí, ¿no? Yo no tuve nada que ver Ojo, manzana Esto para la comida Agua Y esto no vamos a gastarlo Porque seguramente Lo vamos a necesitar Para plantar Más adelante Gente, ¿por qué sospechan? No entiendo La sospecha, ¿no? Que hay en ustedes No estaría yo entendiendo Vamos a hacer unos palos Y un pico Que esto aumenta Aún más Ya que hacer un pico Es un logro Y de hecho Necesitamos el pico Urgentemente A ver si puedo abrir Uno de estos No, todavía no Necesitaría hacer Uno más Un logro más Que de hecho Es conseguir piedra Si no me equivoco Arriba tenemos piedra Espérame Antes de irnos de acá Voy a llevarme Creo yo La madera No sé llevarme el cofre Vamos a ver Si vale la pena Llevarme el cofre Y lo que pueda De hecho Esto Esto que es Arcia Esto es arcia Tenemos un Una entorcha Ya tenemos iluminación Que estuvo Convenientemente Ahí Ya no confiaba en nada Ok, me llevo también A ver este carácter Por las dudas Si necesito en algún momento Bueno ¿Cómo es? Ah, tela de araña Y todo eso Pues ya vendré A ver Esto no Esto es hierro Y de hecho Menos mal que no lo piqué Con la mano Importante no picar esto Con la mano Porque según yo Es totalmente limitado Los recursos que tenemos por acá Así que Si lo hubiera piqué con la mano Quizá hasta caga ¡Oy! Hasta cagaba Ok, se agarrando un poco más Todo esto De hecho ya puedo bajar Y abrir los barriles A ver si tenía algo Me da a mí que sí No creo que lo pongan Por las puras Ok, no tenía nada Siguiente entonces Fabrico un pico mejor Necesito tres A la verga Pues no era para quedar Bueno, me voy a mover Igual los barriles no tienen nada Así que Vámonos de acá Una Dos Tres Vale Tenemos ya Tres Ah no, solo dos Se me ha escapado uno Vale, acá está Tenemos tres Vamos a hacer un pico mejorado Un pico nivel dos Uy, espera Pausa, pausa Editor Una pausa Acá creo que me llegó mi comida Uy, estoy que me cago de hambre Voy a tener que terminar el capítulo Lo dejo en portaria Le llevo al pinche Ok Sopechoso Sopechoso Ahora de qué sospechan Pichame Ahora de qué sospechan Ok Luego de mi pico Hemos agrandado todavía Incluso más Vamos a ver si podemos hacer otro más Por ejemplo Una manzana de noche Comer una manzana de noche Un poco complicado De momento todavía no Vamos a ver Podemos picar este lingote de hierro Ya que tenemos una misión Que es Fundir este lingote de hierro ¿Que dónde estaba? ¿Dónde está el lingote? Acá está, acá está Un lingote de hierro Ok, me llevo esto Y en su momento Ya lo picaremos Sin embargo Necesitaremos Obviamente Ahora un poco más De piedra Vamos a sacar unos ocho Para hacer nuestro primer horno Que de hecho Solo el hecho de craftearlo Creo que ya es un logro Si no me equivoco A ver Ahí va Ahí va Ocho Exacto Vale, a ver Esto me da el logro Me da el logro Se agranda un poco más esto Esto no tengo muy claro Qué cosa es Según era un lugar Para guardar cosas Pero más adelante Ya me dirán De momento voy a tratar De agrandar lo más posible Todo esto Y ya veremos después Ok Ponemos el pico Ponemos esto Y un poco de madera Para que no se me Para que no se me apague Aunque no debería gastar La madera Ahí De hecho hasta quisiera Ponerle cuenco Que realmente Muchos cuencos No van a estar Ah pues No fue necesario Tenemos uno de hierro Que para esto Ya el siguiente Va a estar complicado Porque el siguiente Es hacerme un pico de hierro Una cubeta Con lava Un A cualquier cosa de hierro Y ponérmelo Y hacer No Esto no es hacer Unas Este Unas Unos rails Sino Es Viajar Un kilómetro Como un kilómetro Si estoy en un 3x3 Como se hace esto gente Viajar un kilómetro Desvía Un proyectil Con el escudo Vale Antes de subir Me voy para abajo Un segundo Pero antes Incluso de todo eso ¿Dónde está mi mesa de trabajo? Ah acá está Masivo Vamos a sacar Un poco más Para hacernos Nuestras herramientas Másicas Ok Ahí está Ahí va la pala 1, 2, 3 El hacha Ahí va 1, 2 La espada Vamos a hacer entonces Espada Hacha ¿Me acaban de dar un logro por eso? ¿What? ¿Me acaban de dar un logro por eso? ¿Había el logro por hacer espada? No tiene ni idea Y Y una pala Vale Ahí está Mano Te dieron un logro por eso Sospechoso Sospechoso Gente Sospechoso A la verga Ok Acá tenemos algo No Me llevo por las dudas Esto Uno suficiente Podemos romper ya Acá Más adelante Podremos llegar ahí Supongo Vamos a llevarnos Tres de estos Ok Para el arco En algún momento Esto tiene algo acá No, no tiene nada Me llevo una canabaza también Para plantarla en su momento Y Ya tengo Una seta roja Así que me llevo Una marrón Vale Para tener como que uno de cada Antes de irme de acá Y ya vendré En su momento ya vendré Ya bajaré ya Seguramente Porque necesito saber Qué cosa hay luego ahí En la escalera Pero De momento Necesito más hierro Y yo no sé Por cierto Si acá hay más hierro Solo había uno Creo yo O me estoy equivocando A ver Porque cuando estaba bajando Acá había hierro Que de hecho no se ve Que había piedra acá No Creo que acá no hay más De momento Que por cierto Toda esta piedra Incluso debería recogerla Así no la voy a usar todavía Porque me Convengamos que los Recursos son limitados Todavía son bastante limitados Así que No veo hierro No, no va a haber hierro Creo que solamente había uno Como para hacer El inicio Vamos a salir de acá Vamos a ver Cómo ha cambiado la cosa Por afuera Ahí va Vamos a ver cómo ha cambiado La cosita por afuera Y esto ya En su momento lo arreglaré Pero ahora mismo no Ok Tenemos como pueden ver Un área un poquito más amplia Pero sigo sin tener Hierro suficiente ¿Cuál es el siguiente paso? A ver Acá también se puede Ah, para, para Acá también hay más Pues Ok Dulces sueños Consigo una cama Tengo solamente Tres de hilo Y necesitaría doce Para hacer una cama Así que De momento El hilo No lo Creo yo Que no lo No lo vamos a poder hacer Esto menos Tampoco Dispara una ballesta No tenemos ni arco Ni hierro suficiente Para hacer esto Protege un aldeano Tampoco Cae desde la altura Tampoco Cepilla un bloque Sospechoso Para obtener un fragmento ¿Qué es esto? ¿Este es de la nueva actualización? Tampoco Tenemos un warden Tampoco Un pájaro ¿Qué es esto? Mata A una criatura hostil Ok Ahora que se empieza a hacer de noche Este no debía ser tan complicado Vamos a esperar A por matar a uno de estos A Harveston Eh Ok Esto no entiendo ¿Por qué esto está en inglés? Coutriper Harveston Leather Supongo que será Harvest ¿Qué es? ¿Gendalín sabe? Y el conocimiento es poder Leer la señal de energía De una estantería Usando un comparador A la verga ¿Cómo lo voy a hacer? Hay algo que me estoy perdiendo De acá ¿No puedo romperlo de acá? No, todavía no Eh Ahí está la escalera Creo que esta es la escalera Que va de abajo hasta acá Nomás No hay mucho misterio tampoco Vamos a ir bajando un segundo Au Au Vale Acá no hay nada Hierro ¿Esto qué es? Por cierto Lo puedo picar supongo yo Vale verga Esto es Eh Hormigón Vale Esto es cristal Si lo rompo no vuelve a aparecer Así que no quiero todavía Vamos a buscar hierro No me queda otra Tenemos que buscar hierro acá Tiene que haber hierro Ah Para Podemos ir incluso más abajo Claro Acá ¿Por qué no vamos más abajo? Si ya estuve bajando todo Mira acá hay carbón Carbón creo que no hay ningún logro Pero si hay carbón Esto ya es como una mina De hecho sí Escucho hasta zombies Vale, vale, vale Me viene Me gusta, me gusta Me gusta, vamos a ver Escucho zombie No veo por dónde todavía Escucho esqueleto ¿Esto tiene que estar por acá? Me vale con uno Tengo que matar a uno Se me va A la verga Verdad que Verdad que por más que estén cerca A la verga Ok Tenemos que comer algo antes de bajar No sé si manzanas igual No bueno Este es más escaso incluso Vale, están ahí Cuidado, cuidado, cuidado Me puedo morir Me puedo morir tranquilamente Bajando ahí Vamos a hacer algo Vamos a usar prudentemente Lo único de hierro que tengo Que es Ah, no tengo más madera Me iba a hacer un escudo Ok, pues no vamos a poder ser tan prudentes que digamos Acá hay hierro Ok Se me acaba de caer Ah, ya hay mucho más hierro Podré Podrán mis años y yo Enfrentarnos a todos estos bichos Voy a ponerme por si acaso bloques Y que sea Ah Ok, ok, ok Me bajo mucha vida Y después lo suena casi Ok, si empezaron a pelear entre ellos Puede ser A ver Vale, por acá hay una bajadita Qué casualidad De hecho no, no había bajado A la verga Ahí está el creeper Ok, el creeper me puede ayudar Mata Vale Qué casualidad Que no pegue cuando haya bajado No pegó el bicho Ah Ok, tenemos otro Otro este ¿Dónde está mi antorcha? Ah A ver un segundo Que me quedé sin antorcha Puede ser A ver, hay mucho hierro Y mucho Mira, esta pólvora Y mucho carbón Yo creo que puedo Permitirme el lujo Un lujito de ponerme Más antorchas Ok A la verga Ok, hay que tener cuidado Acá está la lava que necesitamos Por cierto Escucho un Enderman Puede ser que escuche por ahí Un Enderman Gente, creo que no estoy agarrando Lo del hierro Puede ser Ah, no, acá está en la mano Lo tengo en la mano Soy un ciego Vale, estamos al menos Dos más De hecho ya tenemos suficiente Pero vamos a ir sacando un poco más Al menos para las botas Vamos a ir poniendo así Vale Vamos a ver cuánto hay por acá Tenemos que contar bien Y ver realmente Pensando mucho En qué vamos a craftear Porque Puede ser que nos quedemos Sin Digamos que ahora Full, este No sé Full cubetas Pues En realidad debería gastar De repente Pero unos pantalones Para sacar otro logro Porque más hierro no hay Si me quedo así Tengo que reiniciar Todo el mapa Así que tenemos que pensar Muy bien qué vamos a hacer Lo que vamos a hacer primero Es una cubeta Ok No me digas que no traje La mesa de crafteo No traje la mesa de crafteo La pregunta es ¿Dónde la dejé? No hay problema Porque puedo subir Pero No Ah, está ahí, está ahí Está ahí, está aquí Está aquí, está aquí Vale, vale Esto no hay que perderlo Porque no tenemos tanta madera Que digamos Como para darnos El lujito de perder esto Vale Ahí va Ok Vamos a sacar entonces Acá La cubeta Vamos a llenarla de lava Ahí me agarro un poco de cargo ¿Dónde estaba la lava? Aquí está Vale Después Tenemos Un poco más grande El borde Y podemos hacer ya El siguiente Que era el de No ¿Dónde está? Ah mira Acá hay más De hecho Espérame El de Vístete con una parte De armador de hierro Dice una parte ¿No? Específicamente Peto O lo que O lo que sea Así que tenemos cuatro acá Me sobra uno Yo creo que si consigo más madera Voy a poder hacerme un escudo Y con los cuatro restantes Que están aquí amándose Me haría Este Unos Unas botitas De momento Si definitivamente Escucho Un enderman Pero no sé en dónde Puedo seguir mirando Hacia abajo Por cierto Hasta que se me rompa el pico Aunque sea que por cierto También hacer un pico de hierro Creo que mejor me hago El pico de hierro antes Ok No sé si me alcanza Para esto y para las botas A la verga Otro Y un enderman Convenientemente Vamos a hacerlo entonces El pico de hierro Si definitivamente A la verga No se estaba quemando Ok Así Ah pues no De hecho me faltó solamente Uno Dejo esto ¿Qué más? En la patata Hay una misión Por cierto No lo voto Pero no sé si hay una misión Para De ser envenenado Puede ser Una misión Un achievement Vale Tiramos esto Se agarra un poco más El asunto Y acá tenemos Los cuatro exactos Para las botas Vale Excelente Vamos entonces En prosperidad Vamos viendo Use planks And sticks To make Hot wood Ok Necesitamos entonces Hacer Tengo palos No No tengo palos Aún no puedo hacer esto Vale Después Métete en una barca Y flota con una cabra La verga Haz que se reproduzcan dos animales Ok Todavía no veo ningún animal Pero seguramente más adelante Donde estoy con un animal Fácil Abrir el texto De un cartel De momento no he visto ni agua Atrapa un pez Vale Muévete con Muévete No Mueve una colmena Que contenga Tres A la verga Para eso necesito Toque de seda Planta una semilla Y mira como crece Y vale Son fáciles en realidad Si encuentran por ejemplo Esqueletos Que por cierto Los esqueletos que maté No me dieron nada Desconvenientemente Desconvenientemente No me dieron nada Pero bueno No pasa nada Vamos a ir bajando Entonces Mientras que se cocina esto Falta uno Falta uno Hay que esperar La paciencia es una virtud Mientras vamos acomodando Un poco el inventario Que puede ser incluso buena idea Dejar un poco Un poco de cosas acá Porque todo esto No voy a usar de momento Estamos todos de acuerdo Dejo esto La vela No se para que necesitaría Esto de hecho Voy a dejar uno Por si acaso Necesito comida Me llevo otro Ok Ah ya se Lo de champiñón Es para la comida Vale ahí va Vamos a hacernos unas botas Y tenemos ya Otro Ah ni siquiera me lo puse Y me dieron ya el logro Que raro Que raro A ver Vamos dejando entonces El hilo En lugar de hacer un arco Debería ser de hecho Una caña de pescar Por si consigo Este Más adelante No se Un poco de agua Vale Vamos por acá Ojo más hierro Más hierro Esto no estaba hace un rato Hace un rato estaba acá Y no estaba esto Que raro Que raro Son rato Pasé por aquí Y no lo vi Apareció De la nada Sopechoso Carajo Si está el ender Vamos a matar Este men Que por cierto No se yo Si había también Una de Espada de hierro Ah no Disparar algo En una flecha Ah no Definitivamente Necesitamos entonces Un arco Sin piedad Mata A una criatura Hostil De cada tipo Son 34 Postmortem Vale Todo esto va a estar Muy complicado Ya después No ¿Vas a qué cosa? Necesito Lo de la cama Que no debería estar Tan complicado Vale Ok Bajamos Sin antes Hacer Una subidita Pues para Después subir Acá está el Ender El enderman El enderman Yo creo que deberíamos matarlo Por si nos da algo Cucha Casi me muero Casi me muero Huevón Que conveniente Haberme quedado Con tan poca vida Y que encima Me haya dado Enderpearl Conveniente Justo Justito Justo Justo Mano Justo Grabadazo Si estoy grabando Para youtube Le cuento Le cuento Me pasa lo que estoy haciendo Más huevo Bueno chicos Le cuento Estuve jugando yo Un mapa de minecraft No saben Ahora si le contara Todos los timings Oye ¿Qué altura estoy? 50 o 55 Verga Ah Escucho agua Escucho agua Justo lo que necesitaba Exactamente Lo que necesitaba Oye pues No quiero comer más Uy No quiero comer más Manzana No 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 Ah Madre Toma mis antorchas Ah Ok Acá hay obsidiana A ver Tiene que haber Si hay lava Y agua Ah Aquí estamos Hay obsidiana También Ok Entonces acá Podré ir al nether Posteriormente Guardamos Corts Guardamos Corts Porque Bueno Tampoco No es que sea No es que sea tan grande El lugar Pero por las dudas Uno nunca sabe Guardamos Corts Pues vamos a poner acá Entonces Ahí va Cubo Espérame Y nos llevamos el agua Ya está Tenemos un poco de agua Esto nos va a servir Para hacer Otra Otro Mira por ejemplo El de pescar un renacos con un cubo Y el de water drop Posteriormente Que lo haremos Así que Vale Quita un poco también de carbón Ya que estamos Y seguimos bajando A ver que nos depara el Tufuro Que ¿Cuál es el siguiente que deberíamos hacer? Vamos a ir calculando un poco Esto complicado Eh Esto puede ser Pero necesito esqueletos Y necesito Animales Necesito vacas Dormir Lo que De hecho el siguiente más fácil es dormir Solo tendríamos que esperar que sea de noche Escucho una araña Puede ser Ojo Araña Spawner de arañas Igual hilo Igual lana Igual camas Igual logro de dormir Así que Es muy conveniente haberla encontrado De hecho Lo escucho por acá Ok Otra cueva No quiero que se me rompa el pico ahora También podríamos conseguir diamante Que diamante de rocilla es un logro Así que Solo el diamante ya es un logro A ver No puede ser que no lo encuentre Porque realmente El lugar es literal Ir para abajo O sea Estamos en un 5x5 Ahora mismo Bueno 10x10 Ya se va agrandando el lugar Estamos en un 10x10 Que por cierto No se cuanto lleva el capitulo Gente Igual Esto del editor Ahora si me lo van Un poco También resumir Vale Más hierro Vamos a hacernos un full hierro Puede ser Ahí va Voy quitando Vamos a ver Como edita Eso del editor Pues es el real reto Gente Porque tiene que Mantener coherencia Todo Pero tampoco Que sea tan tedioso En la real Este La real Chamba Ah la verdad Que los escucho Que me están Ah acá están Acá están Acá están He decidido que están Que hay en base de SMR Pero no lo escucho Digo no lo veo Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vale Ah esto es una Mineshark Un creeper por ahí Y acá efectivamente Hay una Mi amor Hay una este Una spawner de arañas Que conveniente La verga Suena muy fuerte We Da la verga Me dio En un segundo We Vale Me queda Un corazón No sé qué pasa Si muero Debería salir de acá De hecho Ya sé que abajo Hay una Mineshark Vale Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No tengo antorcha Ni siquiera No tengo ni palos Para hacer antorchas Tengo tres de madera Y necesito urgentemente Más madera Y acá no la voy a conseguir Necesito madera Comida Animales Lana Multas de cosas Y Ah Espérate Ahí había Había bastante hilo Gente ¿Cuánto hilo Podemos llegar a sacar De ahí? Vamos a sacar todo Creo Pero vamos a reservar Cinco de hilo Que es lo que tengo acá Para la Para el arco Y para Como es la caña de pescar Ok Ah pues no hay hilo Acá hay uno Uno Vale Solo había uno Me voy Antes de que me maten Solo había uno Nikes Bienvenido Amaro Muchas gracias Por el azul De noveno Mese Si Lo cortaron ¿Qué pasó? Lo cortaron Gente Oye verdad Llévate la madera Ah Hay madera abajo ¿No? Cerebrón Cerebrón Entonces si me da Para hacer Antorchas Entonces Vale gente Acabo de recordar Que hay madera abajo ¿Para qué no vamos a ir? Yo mismo Razonei Yo mismo A ver Cocho esqueleto Pero bueno Una Dos Tres Vale Ahí podemos hacer la asada Que queríamos un rato Uy Uy Problemas Cocho Su muerte Problemas En el paraíso Me llega un esqueleto Y me mata Directamente Creo que con esto Suficiente ¿Cuánto tenemos? Ocho Vale vale Me llega Me llega Me llega Me llega con esto Suficiente Nos vamos entonces Gente Ahora si a la superficie Ya mucha huella De mobs Mucha oscuridad Tengo un corazón Y medio Me tratan feo Acá abajo Y decimos Los mobs Sospechan de mí No sé por qué Vámonos arriba A ver qué tanto Se ha agrandado El No mames Hola Verga Reunión Claro Acá se pueden Acá pueden Este Tranquilamente Aparecer Escucha Aqueleta Acá hay más hierro Espera 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 Seamos listos Seamos listos Seamos listos Seamos listos Tengo hierro ¿Dónde está mi horno? Vale A la verdad Gaste todo mi Espérate Espérate Gaste todo mi Soy un huevón Gaste todo mi carbón En hacer antorchas ¿Qué me costaba Gastar la mitad? No voy a usar tanto Tampoco Necesito uno de hierro Vale No tengo que morir acá Vale Suficiente Escudo Me queda Dos Vamos a comer Nos ponemos un poco de vida Y llevo esto Debería Regresar A por más Madera Pero aún no Vale Carbón Carbón No Escucho un zombie pequeño Escucho un zombie pequeño Está madre Escucho muchas cosas Ahora Hierro Tengo suficiente Para hacerme El hierro De hecho no Vamos a llevarnos Un poco más de hierro Lo que se pueda A ver ¡No! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me está por todos lados ¡Qué susto! ¿Y ahora cómo bajo? Por mi cosa Me voy a morir Me asusté We No Te pasas De pendejo Que me muero Creo A ver Me llevo uno de estos Observad Bueno Ahí ya menos Quité un poco de daño ¡Hala! 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 ¿Qué es eso? ¿Por qué no ilumine? La pregunta Claro Es obvio que se va a generar Si no hay lugar más No hay más lugar Para que se generen Todos estos Mi ¿Cómo es? Mi única Editor corto Es así Hace como que sobreviví Pueden salir Un anuncio A ver A ver A ver Piensa 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 Darik Piensa Piensa Carajo Piensa Puta madre No me sirvió Vale Vale Ese es bueno A ver Au ¿Pero por qué me dispara Antes de salir? Vale Vale Esto es hoy Lo que escuchan Ese era mi plan Eso es bueno Que se empiecen a pelear entre ellos Esto me va a matar No, ni bien me vea Vale, vale, vale Ahí está Ya ves Que se destruyen entre ellos Ok, ok Están que se matan Están que se matan Están que se matan Lo que me preocupa Son dos cosas Una Que explote cerca de mis cosas Ok Y la segunda Es que mis cosas desaparezcan Porque me voy a demorar un poco Ah, a ver Me dan en el aire Estoy cayendo Me dan en el aire Nadie es tan bueno ¡Uy, madera! Ahora sí puedo sacar madera Pero ahora Ahora no Ahora ya no me Ahora nomás te hice Prueba y Prueba y error Nomás Por media hora Ahora a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque está todo como nublado Ahora, ¿qué pasó? Vale, vale, vale Despertaron unos guantes Despertaron unos guantes Hay un zombie afuera Claro, aparecen estos Ni siquiera aparecen animales Puta madre Matan ¡No mames! Voy a hacer una granja Con ustedes Estúpidos Por detrás Jodiendo Ok, se ponen los esqueletosos Bueno Vengan, vengan Comida, comida Vale Venga, vengan Vengan, vengan Uy, ¿cómo salgo de acá? Verga Debería construir Con Con Cabezas de Necesito más zombie Más comida Vale 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 Con Se me venía armadísimo Ese men venía a ver Armarísimo, weón, what the fuck Ta madre Me lo dejé a un golpe, no sé cuánto Cuánto, cuánto si no Los voy a tener que pegar, weón Vale, pues, entonces Esto Lo haré bone meal, tenemos alguna flecha No he botado ninguna flecha, ninguno de esos enfermos Necesito una flecha urgente Enderpearl No la gastaré, tranquilos Vamos a hacer, es que tengo una flecha Necesito una flecha urgente Y agua, de hecho, ya tengo Podría ser un logro, de hecho, pero quiero hacerlo arriba Y ya como es de noche Va a estar complicado Hasta respirar, weón Ok, vamos a hacer algo Hierro Vamos a hacer que este hierro se funda Vamos a hacer otro horno también Ok Para mayor velocidad, mayor eficiencia Eh, mesa Hordo Pau, pau Ponemos la mitad acá Así Ahí va Y sacamos el hierrito que tenemos acá encima Que con esto me debería cansar Para el peto Y quizá algo más De repente algo más Vale, los escucho arriba Y sabe qué cosa También Vamos a iluminar un poco acá Que por cierto, no tengo antorcha No sé por qué Voy a sacar un poco más No sé por qué no tengo antorcha No Yo debería tener antorcha Según yo hice como 16 Se me hace todo mi carbón en su momento Vale Vale, tenemos 6 Que se vaya poniendo esto Acá Y con estos 7 Vamos a hacer primero un peto Totalmente importante El pico está a punto de romperse También debería Quizá Usar ahí Un poco de recursos En ese pico Pero por ahora Lo primero Lo primero Iluminar Para que no me vuelva a pasar esto Vale Vale Peto Tenemos así Con 1 Y 1 Y 3 más acá Voy a hacer un gasco Porque no me alcanza Para nada más realmente O Podría ser una espada A ver Tengo acá 5 Espada de pico creo Yo creo que espada de pico Gente Porque Si yo creo Ah pues no puedo Vamos a hacer un gasco No puedo porque no tengo madera Y creo que es más importante Salir de acá de momento Ok Vamos a salir de acá No tengo nada para comer No pasa nada He estado en peores situaciones Este es un creeper Un zombie Dame de comer Dame de comer Madre de zombie Vale Cuidado que viene El pequeño De esa vida Vale Buena 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 Vamos a comer esto De momento Ok Me dio bastante comida Por lo general No suele dar así He tenido suerte Dijo suerte Antorcha Antorcha Iluminamos Acá ya no se va A generar nada más ¿Qué pasó papá? ¿Por qué me hago un logro Por hacer esto? A la ver Comemos Comemos Vale ¿Por qué me hago un logro? ¿Por qué me hago un logro? ¿Por qué me hago un logro? Una virtud Casi me muero Si no volteaba Me moría Pe puta madre Ay weón Y acá tengo más cosas Por cierto ¿Quién iba a decir Que mi dieta Se basaría ahora En carne Podría De zombie A la verga Ok Bueno pues Andamos Bien La verdad es que he estado Como iba diciendo Hace un rato En peores situaciones Y es una situación En la cual Ya era obvio Que iba a salir Yo una persona Que siempre Se sale con la suya Necesito un poco más De hierro Y entre otras cosas Pero creo que lo demás Lo dejo por acá Tengo ahora en verdad Una flecha Ya tenía una flecha Desde antes Vamos a salir Y conseguir madera Con la madera Hacemos ya El arco ¿Dónde va mi salida? Me llegaba a morir Ahora por caída Hubiera sido Pero No, no Sobrevivía Lo que sea Y ahora muero por caída Ahí va Oye pues Una trocha Me debería llevar Aunque sea Tengo Me llevo carbón Cosa que afuera Hago las trochas Que ya quiera Porque conmigamos Que afuera también hay bichos Aún no acaba la guerra Vamos a comer este último Vale Por favor No te caigas Mucho más zombie What? He iluminado todo Ya no debería Ni siquiera aparecer Zombies por acá Vale Nos vamos para arriba Entonces si no hay una escalera La hacemos No hay problema Ahí va Ahí está Y acá Vámonos pues Eh Acá Y acá creo que sí Ah pues no ¿Cómo es posible Que no haya hecho Una escalera acá Gente que hay persona Totalmente irresponsable Me hace acordar A los subs Pero bueno Estamos en YouTube Ahora mismo en YouTube Así que Los subs de Twitch No me escuchan Pero ah Si les contara Los subs de Twitch Mucha Vale Se me cae la cara De vergüenza A ver Pero voy arriba Porque Oye Respeta Respeta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Tengo Seis Siete A ver A ver Acá hay cuatro Acá hay otros Cuatro O sea Puedo hacer O una de dos Arco y caña O una cama Con toda esta lana Vamos a ver si no hay Si no hay al final Abejas afuera Digo ovejas Yo creo que sí me voy Así nomás Hay algunas Y hay algunas Una camita A ver Un segundo Aquí está Vamos a subir Ten cuidado Ojo Ojito Que afuera También hay bichos Tenemos que hacer una bajada Mejor que esta Gente Vale Voy a primero Ok Hay que matarlos rápido Porque ahora se viene un zombie Y me hace mierda Y no tengo nada para comer Así que con cuidado Todo con sumo cuidado Vale Tú pégale uno Vale, vale, vale No le metas ¿Cómo se metió? Vale Ok No El pico A la verga Se me rompió el pico Se me rompió el pico Gente Segundo Que lo rompo A cabezazo Tranqui Puta Pobre mano Este huevón Te puede picar Un roca Si igual Es un puñete De Steve Tiene que goler Ahí va Mira Tú tienes la mano Encayosa Quota Cualquier Gracias. Gracias.